Paleta, dame paleta Daddy Yankee, para el mundo W, Lurituns, Daily, para el mundo En mi barrio se vende intera y yo vivía peseta, grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea más cerca, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómetela completa Paleta, dame paleta Llega tu chica y mamá rompa la dieta Jacky, Jacky Daddy te vio cometeo, la paleta caneo Si tiene brazos de azúcar, dulceo, bigao Como esperado, yo no te paraba ya La excelencia mexica, su paleta y campioa Jumping, jumping, como el monkey La nena se apura a visitar su rico tronky Se derrita en tu boca, en tus manos ni en tu conmigo Jumping, 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 jumping Si no controlao, le pasamos por lao El caje en mi chica anda a caer tu, 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 ba El amigo, go down, conmigo, rap, go down Cuando la bala estamos a visitar con tu boca En mi barrio se vende intera y yo vivía peseta, grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómete la completa Paleta, dame paleta Llega tu chica y mamá rompa la dieta Paleta, dame paleta No lo pienses más Sé que tú quieres, déjate de guille Y cuídate donde te pillen Mujer, no lo pienses más Sé que tú quieres, déjate de guille Y cuídate donde te pillen Dale sobra, en la cuenta ya está cobrada No me la celebro con madra Llega el papalán, en la mía bien galán, galán No mames dulces y se van Chúpale ahí, mami Así, así Chúpala, chúpala sin miedo Chúpala, chúpala sin parecer W En mi barrio se vende intera y yo vivía peseta, grita Paleta, dame paleta A tu papi que te compre una que no sea maceta, dile Paleta, dame paleta Siéntate y cómete la completa Paleta, paleta, dame paleta Ya es tu chica y mamá rompa la dieta Paleta, dame paleta W, el sobreviviente con Yaté El dúo dinámico, en directo Lulitus, Daddy Jacky, T-Y Pa'l mundo, pa' Puerto Rico Pa' los latinos, simplemente Y pa'l mundo, Danny Y los, es la tercera canción, directa a Lígame Paleta pa' todo el mundo Jajajaja Jajajaja Gracias.